Si es verdad lo que me dices que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí O es que alguna duda tienes o quizás ya no me quieres Puede ser que otros quereres te hagan proceder así Si es que no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos curamos Aunque supra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Si es que no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos curamos Aunque supra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá